Piensen en esto Resulta Uno se va dando cuenta De lo hipócrita Que es la gente Las redes sociales La gente con la que yo convivo en esas redes sociales Que son miles Muchísimos de ellos se creen luchadores sociales Y arriba a la izquierda Y arriba al proletariado Y la clase trabajadora Y primero los pobres Como diría AMLO Etc Desde la masacre En Nochitlán Todo el mundo No solamente en México Sino a nivel internacional Se volcaron En apoyo a la CENTE En apoyo a los maestros Yo lo hice también Y yo los apoyo Sin embargo El que los apoye No significa que yo sea un zombie O que sea un súbdito De su lucha O que esté ciego O que esté tonto O que sea naiv O simplemente Que no tenga cerebro para pensar Y boca para opinar Le duela Al que le duela Y la hipocresía Aparece a todas luces Cuando muchos Youtuberos Y luchadores sociales De escritorio Apoyan Todas las versiones Que favorecen a la CENTE Y a los maestros Y rechazan Todas las versiones Que los Que los cuestionan O los ponen en duda A mi no me importa A mi Literal Y abiertamente Me vale un carajo Quien me quiera contradecir Quien esté en desacuerdo Conmigo Quien me ataque Por tener una bocota Y atreverme a hablar Y así lo hago Yo dije que yo no iba a intervenir En la lucha magisterial Porque yo no la entiendo Y sigo sin entenderla Pero empiezo a comprender Por qué no la entiendo Y por qué Siempre me ha confundido Durante tantos años Y es que La CENTE Y el magisterio A nivel nacional Pero sobre todo En estados como Oaxaca Están totalmente Infiltrados Es un movimiento Podrido Y aguas Porque yo no estoy diciendo Que los maestros Estén podridos O que los maestros Oaxaqueños No merezcan Nuestro apoyo Y no merezcan Tener su lucha Aguas Porque yo No estoy diciendo eso Yo estoy diciendo Cosas que se han estado Descubriendo Y que la gente Se niega a aceptar Porque no les conviene No porque no sea verdad Y es el hecho De que La lucha magisterial Sobre todo De la Del número 22 No me acuerdo Cómo se le llama La sección 22 Exacto Está totalmente Infiltrada Y manipulada Por un tercer partido Que no es ni el gobierno Ni el magisterio Y que no obedece Ni a uno Ni a otro ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Puede ser el narcotráfico Pueden ser caciques Que han existido Desde la era de la colonia Y que no se han salido De ahí Ni de ningún otro lugar En México Caciques que van más allá Del poder gubernamental Y que existen Porque así le conviene A fin de cuentas Al nuevo orden mundial El cual Se está resquebrajando Pero eso A nadie le conviene Cuestionárselo Porque la gente Está harta Y eso lo entiendo Perfectamente La gente Quiere pensar En el movimiento Magisterial Y ahora En el movimiento Social Porque ya está Explotando Yo lo veo Ya casi como un hecho No lo puedo afirmar Al 100% Pero yo veo Venir ya La primavera mexicana Yo creo que esto No lo va a parar Porque apenas Comienza el verano Y México No tiene inviernos Duros Entonces La lucha En las calles Se está volviendo Día con día Más grande Y puede ya no Detenerse Y eso puede ser bueno Pero también Puede ser malo Entonces A la gente Que está harta Que ni siquiera Pertenecen al magisterio Ven En ese movimiento La chispa Que les hacía falta Porque ya hubo Mártires nuevamente Y esos mártires No se comparan Con los Más de 30 Tal vez fueron De muertos Que hubo en Oaxaca En el año 2006 Incluyendo ese periodista Estadounidense Que hizo que el movimiento Se volviera Conocido a nivel internacional No estamos en ese año Ese año Apenas comenzaba La guerra En contra Del narcotráfico Que inició Felipe Calderón Que convirtió Al país En una fosa Común Gigantesca En un océano De sangre En donde el mismo país Está hundiendo Zosobrando Este es 2016 10 años después Y el país Está en ruina Total Socialmente Hablando El gobierno Del PRI De Enrique Peña Nieto Es un gobierno Opresor Como en los peores Años de la dictadura De partido Pero Yo ya estoy Cansado De estarle echando La culpa A Enrique Peña Peña Nieto Y escuchar Que se le echa La culpa A Enrique Peña Nieto El señor Si es cierto Es un dictadorcillo Pero es un farsante Es un títere Él recibe Las órdenes Del Fondo Monetario Internacional Del Banco Mundial De la elite Gente Gente Que estaba Del lado Del Magisterio Nadie ha dicho Que eran los maestros Aguas Pero alguien Que estaba En el Magisterio Atacó De manera letal También A los granaderos Y a A toda A toda esa Masa Izquierdosa Que está Harta Y que ella Quiere una excusa Para levantar El movimiento Social Para iniciarlo Ya de una vez Por todas Lo único Que se les Escucha decir Es Fueron Infiltrados Del gobierno Fueron Infiltrados Del gobierno Y de hecho Yo escribí En mi red Social Facebook Algo Que muchos Ya comenzaron A criticarlo Porque no Piensan Y dice Quisiera saber Quien va a tener El valor De hablar Públicamente Y denunciar La clara Infiltración De fuerzas Desconocidas En el movimiento Del asente Y señalar La brutalidad Con la que ellos También arremeten Contra la población Y que se admita Que es un movimiento Podrido En su centro Desde hace Más de 10 años Sin que salga De manera Simplona E ignorante La frase Fue El gobierno Y Pues a la gente No le gusta Y estoy empezando A recibir ataques Y troleos Y en este video Ya quiero Me muero de ansiedad De ver los comentarios Y a mi no me importa Porque yo siempre Tuve ideas De izquierda Si eso es cierto Pero yo no soy De izquierda Yo no pertenezco A ningún partido Yo pertenecí A un grupo Que yo mismo creé En redes sociales Que duró varios meses Que se llamó La minoría escandalosa Del cual yo mismo Me salí Porque me di cuenta De la hipocresía De sus miembros Nefasta Tienen su propia agenda Tienen sus propios intereses Y son eso Unos hipócritas No todos Y lo aclaro Siempre lo he aclarado Pero Los de hasta arribita Que están ahí siempre Esos son Unos hipócritas Y tienen su agenda Y nunca van a admitir Que están equivocados Y nunca se van a ver Al espejo Y así Más atrás Yo nunca He pertenecido A ningún movimiento Cuando yo he ido A marchas en México Incluyendo La marcha Antipeña Nieto En el 2012 Yo lo hice Por mi cuenta Acompañado de amigos Pero totalmente Independiente De cualquier grupo De cualquier organización Y así voy a continuar Siempre Lo máximo Que yo podría llegar a hacer Es volver a formar Un colectivo de arte Como lo hice En los años 90 Con el grupo CEMEFO Pero ni siquiera lo sé Lo que sí sé Es que yo sí tengo boca Y no tengo agenda Partidista Ni de movimiento Ni de izquierda Ni de derecha Ni de facción Yo busco la verdad Le guste al que le guste Y así tiene que ser Aunque muchos digan Que me atrevo a hacerlo Porque estoy en mi círculo De confort en Canadá ¿Y saben qué? Sí Tienen toda la razón Aquí estoy muy bien Y aquí seguiré Tengo mi bocota Tengo mi libre albedrío Mi libertad de expresión Le guste Al que le guste Y el movimiento De la gente Y la posible Primavera Mexicana No es un movimiento Limpio Ni puro Y hay que tener Mucho Cuidado con ello Porque los intereses Que están detrás de eso Intereses Caciquiles Pueden resultar Aún peores Que el gobierno Más corrupto Y represor Que podamos tener En la actualidad Piensen en ello Piensen en ello Un movimiento Puedo hacer